Radio TV Turística presenta el entrevistado del día. La ciudad de Buenos Aires tuvo dos semanas de muchísima actividad con el lanzamiento de temporada de las distintas provincias. También hubo lanzamientos de los nuevos vuelos de distintas compañías low cost, hubo presentaciones de compañías aéreas nuevas. En esta oportunidad nos fuimos al Museo Sibori, ubicado en el Rosedal de Palermo, porque Salta convocó para la presentación de su temporada. Hicimos algunas entrevistas cortitas, la fiesta fue fantástica, hubo bailes típicos, por supuesto las empanadas típicas, también hubo otro tipo de gastronomía local salteña que pudimos probar y por supuesto los buenos vinos con los que Salta siempre nos recibe, los vinos de altura. Así que los invito ahora a escuchar la primer nota. Estamos con Nadia Loza, Secretaria de Turismo de la Provincia de Salta, que nos va a contar qué está haciendo en la Ciudad de Buenos Aires, en Palermo, en el Museo Sibori. ¿Qué vinieron a presentar? Vinimos a presentar nuestra temporada de invierno, lo que es la campaña promocional, con todas las actividades que están programadas por nuestros 60 municipios, que hacen que realmente Salta, más allá de su oferta tradicional, que claramente la naturaleza y la cultura tienen un rol protagónico en esto. Tenemos muchísimas actividades que le agregan valor a nuestra oferta, que van desde ferias gastronómicas hasta festivales, distintas muestras, muchas actividades para poder ofrecer y venimos a mostrar, a replicar una peña salteña, esta tarde aquí en Palermo, como decís vos, trayendo nuestra música, nuestra gastronomía, nuestras danzas y por supuesto nuestra empanada salteña acompañada de los vinos de altura. ¿Cuál es la novedad para estas vacaciones? Y bueno, Salta la verdad, recién lo comentaba, tiene 60 municipios y cada vez son más los municipios que quieren trabajar del turismo, tenemos cada vez más emprendedores que se van integrando a nuestra oferta y eso hace realmente que la oferta turística de Salta siempre sea auténtica, de la mano de los pobladores que ofrecen distintas actividades muy innovadoras y también sostenibles, con una sostenibilidad no solamente económica, sino también social y económica. Así que estamos muy contentos por eso, tenemos muchísimas actividades para ofrecer. Por supuesto que siempre nuestros grandes íconos, como la Ruta del Vino, que es la más alta del mundo, tiene muchísima unicidad y por eso muchísimos turistas van a visitarla. Nuestro tren a las nubes, que te lleva 4.200 metros sobre el nivel del mar y los grandes imperdibles, como por ejemplo visitar una tradicional peña salteña en la ciudad de Salta y en otros puntos de la provincia para conocer un poquito de nuestra cultura. Siempre en la provincia pensando en las familias, ¿verdad? Exactamente, es nuestro mercado cuantitativamente más grande, pero tenemos muchísima oferta no solamente para la familia, sino también para el viajero independiente, que ha crecido muchísimo, nuestras estadísticas, las parejas y los grupos de amigos. Así que... La aventura. Salta es una provincia muy amplia, tenemos extensiones de territorio vírgenes en muchísimos lugares y después de la pandemia esto ha crecido un montón. Nosotros, por ejemplo, mirando los números, vemos que un 40% de nuestros prestadores turísticos de aventura han crecido. O sea, ha crecido la cantidad de prestadores de turismo aventura y es por esto, porque la gente busca actividades que las puede realizar cualquiera, en contacto con la naturaleza, al aire libre, así que tenemos muchas actividades como cabalgatas, trekking, rafting, se puede hacer parapente. Bueno, la verdad que hay muchísimas actividades para hacer y en familia y no se requiere de una habilidad especial. Y no hablamos de los adolescentes, que también es un público especial. Salta tiene de todo para los adolescentes, porque estamos hablando de aventuras y bueno, son los ideales. También tiene buena la noche. Sí, sí, tenemos muchísimos corredores gastronómicos muy interesantes como el Paseo Balcarce o el Paseo Güemes. También se pueden disfrutar, como te decía, de nuestras peñas. Es muy interesante para los adolescentes conocer Salta porque descubren en Salta la otra Argentina, una Argentina diferente que combinada con otros destinos del norte argentino, hace que sea una experiencia realmente inolvidable para los jóvenes que nos visitan. ¿Cómo está el tema de la conectividad? Hemos mejorado muchísimo. Salta ya ha recuperado el 100% de todas sus rutas. Tenemos conectividad con los principales destinos del país, Buenos Aires, Córdoba, Rosario, Iguazú, Mendoza, Neuquén. Este año, a partir del 6 de julio, vamos a tener por primera vez conectividad con San Carlos de Bariloche, también con Sao Pablo. Y también este año hemos incorporado una ruta por primera vez con el litoral en Resistencia Chaco. Así que muy felices. Seguimos trabajando para recuperar también los vuelos internacionales que teníamos pre-pandemia, pero muy conformes porque realmente estamos trabajando mucho y mejorando mucho en materia de conectividad. Y con grandes expectativas. Que tengan mucha suerte en esta temporada. Muchísimas gracias. Estamos convencidos que sí. Salta sigue siendo uno de los destinos más elegidos del país en cada una de las temporadas que van pasando. Así que mucha expectativa y convencidos que vamos a tener ocupación plena en este invierno en los principales destinos. Y Salta todo el año. Todo el año. Siempre decimos que el invierno en Salta es maravilloso porque realmente un invierno seco, con tardes soleadas, que te permite hacer todo tipo de actividades que por ahí en otros lugares del país no se puede. Gracias Nadia. Hasta pronto. Muchísimas gracias y déjame hacer la invitación a que todos los que están escuchando visiten nuestra Salta que decimos nosotros es tan linda que enamora por sus paisajes, por su cultura y también por la calidez y amabilidad de nuestra gente. Y un detalle. ¿Cómo nos podemos enterar de los detalles? Todos los detalles www.turismosalta.gov.ar Gracias. Muchas gracias. Escuchábamos a Nadia Loza. Ella es Secretaria de Turismo de la Provincia de Salta. Vaya yo me quiero divertir. Vamos a conversar ahora con el señor Mario Peña, que él es el Ministro de Turismo de la Provincia de Salta. Estamos en Buenos Aires. ¿Qué es la actividad que venimos a descubrir hoy? Bueno, como siempre Salta, de alguna forma lanzando previo a las temporadas, ahora lanzando previo a las temporadas de invierno. Estamos viendo que vamos a tener un segundo semestre realmente muy importante en la provincia. Lógicamente inicia fuerte con las vacaciones de julio, pero por lo que estamos viendo va a haber un gran movimiento. El lanzamiento del previaje también va a ser una herramienta fundamental para acompañar este crecimiento. Salta viene dando muestras desde enero en adelante de mayor cantidad de turistas comparados con el 2019 previo a la pandemia. Y eso para nosotros es un gran orgullo. ¿Cómo están preparadas las conexiones aéreas, la hotelería? ¿Cómo están preparadas? Muy bien. Nosotros, la verdad que dentro de la conectividad, hoy hemos recuperado no tan solo lo que teníamos previo a la pandemia dentro de la Argentina, sino hemos crecido en rutas aéreas. Tenemos nuevas rutas con Aerolíneas Argentinas, con las empresas de low cost, con Chaco. Estamos a punto de inaugurar la ruta que nos vincula con Bariloche a partir de julio, sumamente importante. La ruta que nos vincula con San Pablo directamente también a partir del 4 de julio, que ya viene con muy buenas reservas y muy buenos índices de ocupación. Tenemos que seguir trabajando. La provincia de Salta se conecta hoy en forma directa con 8 provincias de la Argentina. Debemos ser, después de la Ciudad de Buenos Aires y Córdoba, quizás la provincia que mayor conectividad aérea tiene hoy y se va consolidando nuestra provincia como un hub del norte argentino. Eso es clave para el desarrollo de la actividad turística y hay que seguir trabajando para generar más condiciones todavía de conectividad. Seguro. Y seguimos apostando a las fabulosas empanadas salteñas. Sí, siempre. Hoy está con nosotros la campeona de la empanada, una de las campeonas. ¿Cómo se llama? La que vino hoy es de Cerrillos, se llama Carla. Nosotros hicimos hace muy poquito, por primera vez, el concurso provincial de la empanada. Hoy vino la que había quedado en segundo lugar, porque la que había quedado en primer lugar ayer estuvimos en San Pablo. Así que estuvo haciendo también empanada en el consulado argentino. Y de alguna forma, nada, a potenciarnos con lo que significa la actividad gastronómica y el turismo gastronómico que tiene tanto para darnos. ¿Cómo está la promoción en el exterior? Muy bien. Nosotros muy activos, muy fuertes. Hemos estado participando en todas las ferias. Venimos en San Pablo haciendo un trabajo muy fuerte con el tema de la ruta del vuelo nuevo. Y bueno, vamos a ver los resultados de eso seguramente en el segundo semestre del año, que sin lugar a dudas vamos a recuperar lo que teníamos previo a la pandemia. Muchísimas gracias por este ratito. Estamos con Sebastián Vidal. Él está a cargo del Tren a las Nubes, que está cumpliendo 50 años. Contanos cuándo cumple 50 años y cómo fue que se gestó el Tren a las Nubes hace 50 años. Hola, ¿cómo te va? Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en este lanzamiento de la temporada invernal de la provincia de Salta. Y bueno, el Tren a las Nubes no podía estar ausente, siendo el ícono turístico que tiene la provincia. Ahora, los próximos días, el 16 de julio, el Tren a las Nubes está cumpliendo 50 años de servicio. Allá por 1972, algunos locos visionarios, aprovechando lo que es el ramal C14, ese ramal que inicia en Salta Capital y termina en la frontera con Chile, en Socompa más precisamente. Pensado inicialmente para hacer comercial, para sacar toda la producción del norte hacia Chile. Bueno, alguien dijo, ¿por qué no hacemos un servicio turístico? ¿Por qué no aprovechamos no solo la obra de ingeniería, que es magnífica, sino los paisajes que tiene el norte saltino y la puna, la puna de nuestro país? Y bueno, así se fue gestando el Tren a las Nubes, administrado por el Estado Nacional en su principio. Después estuvo privatizado durante mucho tiempo y hoy actualmente me toca, como presidente de la sociedad del Estado, administrarla desde el gobierno provincial. ¿Cuáles son las novedades que tienen para festejar estos 50 años? Bueno, novedades, el día 15, viernes 15 y sábado 16 vamos a tener una serie de eventos en la ciudad de Salta. Un festival folclórico con grupos locales, vamos a tener una cena, vamos a tener una salida protocolar especial con invitados, con prensa el día 16, para poder hacer todo lo que es la presentación y los festejos del Tren a las Nubes. Y bueno, es un año de logros, este 2022 para la empresa. Hemos conseguido financiación, 180 millones de pesos, para poder poner en valor y refuncionalizar la estación de trenes de San Antonio de los Cobres, estación de donde sale el tren a las nubes para prestar el servicio turístico. Así que es un logro importante, es una estación que no se intervenía hace 90 años y nosotros iniciamos la obra hace unos pocos días con fondo del Ministerio de Transporte de Ferrocarriles Argentinos. Así que ese es uno de los grandes logros de la gestión que se van a sumar a algunos que vamos a anunciar en los próximos días, prontamente, probablemente la adquisición de una nueva formación para prestar e incorporar en el servicio. Así que es un año muy importante, el 2022 para el Tren a las Nubes, un año de récord porque veníamos batiendo el récord este primer semestre todos los meses en transporte de pasajeros y llegamos a este momento con 89 salidas, más de 32.000 pasajeros transportados y esperando la temporada de julio, que habíamos programado 17 salidas y hoy ya tenemos 31, casi duplicamos lo previsto, así que prevemos que va a ser una muy buena temporada no solo para Salta y el Tren a las Nubes, sino para todo el país. Ustedes tienen una gran y excelente promoción internacional, ¿hay muchas reservas internacionales? Bueno, Salta ha recuperado el 50% aproximadamente de lo que es el turismo internacional eso ya se empezó a ver desde los primeros meses de este año, un poco para comentar Salta tiene un 80, 20, 80% de turista nacional y 20 internacional hoy ya estamos trabajando y hemos recuperado de manera paulatina ese 50%, creemos con las aperturas de fronteras que ya se vienen dando, la conectividad aérea, bueno, en julio Salta se comunica directamente nuevamente con Brasil, a San Pablo en un vuelo de 3 horas y media producto de Aerolíneas Argentina que pone esta frecuencia, así que creemos que esta reactivación del turismo extranjero de a poco que venimos teniendo se va a materializar y vamos a recuperar los números, si Dios quiere, hasta fin de año, principio del año que viene, lo que ya teníamos previsto. Muchísimas gracias por este ratito y espero que podamos celebrar los 50 años del Tren a las Nubes. Así es, están invitados y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este evento. Hasta pronto. Hasta pronto.